Saludos, soy Saúl Cordero. En este segundo segmento de Noticias Wale 12, hoy se divisó en las costas de Rincón el cuerpo de una tercera persona que aparentemente murió ahogada tras naufragar una embarcación de indocumentado. El hallazgo del cuerpo sin vida se une a otros dos recuperados ayer y que aparentemente forman parte de un grupo de indocumentados, unos 14 indocumentados que viajaban desde la República Dominicana. Así lo confirmó la policía tras entrevistar a uno de los sobrevivientes de nacionalidad cubana, Gilles López Ampliana. Se presume que en el viaje donde venían 14 personas, 10 sobrevivieron al naufragio y 4 perecieron ahogados. Ayer aparecieron dos cuerpos y hoy se sumó un tercero, también de un varón. El relato de un sobreviviente de nacionalidad cubana en custodia de la patrulla fronteriza aclaró a la policía lo que realmente sucedió el domingo cuando la embarcación naufragó a varias millas de la costa de Rincón tras impactar una piedra. Llegaron a la costa 7 con tres capitanes de lancha 10, el cubano 11 y dos personas que aparecieron ayer y una persona que aparece hoy. Presumimos que de las 14 personas todavía nos falta una persona que está en el agua. Uno de los cadáveres recuperados ayer fue identificado como Juan Daniel Salas Tejera de nacionalidad dominicana con expediente criminal en su natal país. La identificación se dio mediante un proceso en que se envían las huellas al FBI y ellos a su vez le comunican al consulado de la vecina isla en Puerto Rico. De hecho, el vicecónsul llegó hasta Rincón tras enterarse de la tragedia. Se le notifica a los familiares allá. Si ellos están interesados en llevar el cadáver a la República Dominicana, pues nosotros como consulado tenemos que ayudarle en ese proceso. Según Golfritatis, los viajes se han estado intensificando, aunque en grupos pequeños. Esto a raíz de la promesa de Obama, de la cual se están aprovechando los que se dedican al negocio de tráfico de humanos. Obama ofreció una pequeña amnistía, principalmente la gente que tiene hijos aquí puede acogerse a una amnistía y que vive más de cinco años. ¿Y eso de alguna manera está provocando cada vez más las salidades de viajes ilegales? Sí, hay gente que le llama a los buscones, que son los que organizan viajes, que se lucran de eso, que realmente venden eso. Mira, ya allí hay una amnistía, te conviene irte para que entonces te acoja a esa amnistía. Pero generalmente la gente común, esos viajes domésticos que se hacían antes de 40 y pico personas, de 60, de 80, 90, ya no está viniendo. Las autoridades continúan vigilantes ante la posibilidad de que aparezcan más cadáveres. Para Noticias Wale 2 se les informaron Luis Pérez y Ginette López.